Y va a estar con Belinda. Ay, sí, comadre. Bueno, y hablando de Belinda, señoras y señores, qué llamativo, porque Nodal llegó a México junto con su novia argentina, Kazú. Pero, miren, Santa Fe Clan está grabando con Los Ángeles Azules y con... ¡Cazú! O sea que el éxito que rescató a Belinda con Ángeles Azules, ahora la nueva novia de Nodal va a estar con Ángeles Azules, que le dio un gran éxito a Belinda, porque los Ángeles Azules son maravillosos. ¿De qué se vistió Kazú? ¿De chola? Bueno, el look de Kazú, tengo que pedir disculpas al nombre de la Argentina, pero está raro. Está muy raro el look. Es que, comadre, esa es la nueva moda. Vamos a ponernos los pantalones y las camisas de nuestro marido y salimos. Y también los tenis, les ponen calcetines para que les queden. Esa es la moda ahora de los jóvenes. Vamos a una junta de la escuela de nuestros hijos vestidos de cholas endemoniadas. ¿Qué les parece? Es la modernidad, Elisa. La verdad que es una moda súper cómoda y sí luce guapa. La verdad. ¿Cómo ves? Yo le sacaría todo el disfraz y me gustaría verla como es. Debe ser una argentina de pelo negro muy bonita. Yo prefiero 10 mil veces a Kazú con su look de chola que aquí este señor vestido de señora. Bueno, los argentinos somos raros, Elisa. A ver, vuelve a modelar para las comallas que acaban de llegar ahorita. Comallas, abran la cámara, por favor. ¿Qué tienen? Se usan ponchos, son ponchos. Párate, por favor. Elisa, es glamour. A ver, párate. Trae cola de caballo. La nueva moda. Está de moda esto. Mi collar. Mira. Se pone el poncho de su abuelita. Ya da pena. Eso lo compré en Coachella. Soy un milenial, Elisa. Soy un chico joven. No, es un señor muy raro. Muy, muy raro. Tráiganme cantantes jóvenes. Pero vamos a ver porque también ahí en la lagunilla demostrando que ella también es barrio nos encontramos a la socialita. ¿Se acuerdan que Marta de Valle hace poquito lloró amargamente por la muerte de la reina Isabel junto con su hija? Y nos la encontramos en la lagunilla porque dijo, yo también soy un pueblo y aquí vengo a darme un baño. A ver. Vamos a ver. Ay, miren qué bonita se ve. Ay, Martita. ¿Con qué seguimos? Fue a las quesadillas, ¿no? Ahí en el tianguis. ¿Todo bien? Oigan, les propongo algo. ¿Qué les parece si ponemos, ¿qué quieres que pongamos? Amabel Cadena. La habló, trabajó en Black Panther. Sáquenme el audio, porfa. Me estoy escuchando tres veces. Black Panther tiene muchos mexicanos. Oh, sí. En su película. Así que miren cómo tenemos esta clasiva de Hollywood porque hoy venimos muy Hollywood también. Señores, en minutos, Leonardo Aguilar va a estar con nosotros. No se nos pierda. ¡Vamos! La verdad, estoy muy contenta. De hecho, mañana se estrena ya por Disney Plus la película. Entonces, la verdad es que abracé muchísimo todo lo que ocurrió en su momento. Lo sigo abrazando, pero en este momento es un buen momento para volver a reconectar con la nueva vida, con el nuevo ciclo y con lo que viene y con lo que uno nunca deja de hacer que es trabajar para que sigan ocurriendo esas oportunidades. ¿Te cambió la vida quizás con la ecuación que vivía aquí en el pasado? ¿Qué te haces en el futuro? Pues me cambió la vida en el sentido de tener una plataforma y eso no necesariamente es negativo. Al contrario, para mí ha sido positivo que en este momento pues pueda entonces sí tener una plataforma para contar historias y para hablar de cosas que me importan y pues seguir como reforzando el trabajo que vengo haciendo hace mucho tiempo, ¿sabes? En ese sentido creo que me cambió. Bueno, pues Bobilario Bobilario es como ven que llega los exes que habíamos hablado pero a la mera hora les hicieron el fuchi. ¿Por qué no lo metieron a Bobilario? Porque estaban esos 6 nombres se habían hablado con la yo creo que en una administración anterior Me encantaban ellos y luego ya cuando llegó la nueva administración dijo a ver estos come cuando hay no, no los quiero aquí dentro entonces iban a estar ellos supuestamente en la casa de los famosos El ex de Laura, el ex de New York hubieran estado, hubiera sido fantásticos Y al final los dejaron fuera pero miren, ellos también nos están haciendo show por su lado Adelante Mi gente, ¿cómo estamos? ¿Está nuestro amigo Bobilario? Bueno, ya que no estamos en la casa de los famosos vengan a la casa de un famoso van a ver de quién se trata vénganse para acá a ver vamos a tocar el timbre vamos a ver quién es el famoso que nos depara en este momento a la casa del gran famoso ¿Quién será el famoso que nos va a abrir la puerta en este momento? Ya se tardó ¡Ah! ¡El famoso Cristian Suárez! Pero ese no es el famoso Bobilario Yo soy el famoso Bobilario y el famoso Cristian Suárez Bienvenido a mi casa Claro, esa es la casa del famoso En la casa del famoso En la casa del famoso Bueno, nos vemos Che ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! Me hubiera gustado ver esto más que todos esos influencers que metieron en la casa los famosos que son reaburridas esa chica por Dios ¡Qué plomazo! Mira ¿Por qué lo hicieron tan mal el cast? La hija del Puma pensamos que iba a dar show no dio Sacaron a Liliana que era buenísima Oigan dicen que el bueno, no dicen el zafarrancho que se armó ayer con el Grey Grupero y con Juan todo montado Pero te digo una cosa a mí, la verdad no me hubiera gustado ver estos dos Ay, a mí sí porque primeramente hablar de Laura está buenísimo hubieran sacado cosas de ñurca que ñurca huele no sé qué Bueno, eso sí fíjate que sí tienes razón A ver si tenés a Laura y después tenés a Lex es como que continúas con Laura en el reality Malcas Mira Sandra Vásquez dice se juntaron los dos luego está también Lilia L Giovanni Martínez está por acá Mari Carmen te mandamos un beso Jazz Y Mauri Pala dice saluden a mi hijo Mauricio Plas Fox que cumple 23 años Mauricio feliz cumple ¡Vamos! Oigan, a mí me encantó este programa se han dado cuenta como ahora estuvimos de todo me encantó Leonardo Aguilar Muy bien el chico pobre qué bonita voz ¿no? Sí y Elisa nos está siguiendo Mau nos pide un saludito Besos que es el que nos ayudó con lo de Pantoja tiene tres puntos millones de seguidores y dice manden un saludito a Mau que tiene creo que un youtuber ¿no? Sherry ahí escribinos por favor acá está se llama Mau RG y la encuesta que hicimos con el venenómetro comadres ¿quién quería que ganara realmente el público? Precisamente me están diciendo ahorita que la ganó esta nota de Belinda fue Chile en la cola querido Chile en la cola vamos a verla vamos a verla a ver eso comalles a ver ¿cómo fue? pues sí el chat vota 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 las tóxicas las chismen en vida y las barrenderas todas en nuestro equipo y toda nuestra gente gracias por apoyarnos compartan porque esta serie es muy fuerte tenemos que tener el apoyo de todos ustedes tenemos muchas noticias nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas así que suscríbete caiga quien caiga periodismo de alto impacto sin fronteras y sin amiguismo vamos comparte ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no like y campanita tan tan premianos con tu like nuestra misión 24 7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes con nuestra red toda la red de la red Gracias por ver el video.